Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo revela que México tiene una de las jornadas laborales más largas en América Latina. A pesar del límite legal de 48 horas semanales establecido por la Ley Federal del Trabajo, muchos trabajadores laboran más de 50 horas, lo que afecta su bienestar físico y emocional. Aproximadamente el 28% de los empleados mexicanos trabajan 49 horas o más a la semana, situándose en tercer lugar en la región, solo detrás de Honduras y El Salvador. La jornada promedio en México es de 43.7 horas, la segunda más alta después de Colombia. Se propuso reducir la jornada a 40 horas, pero la medida aún no se ha implementado.